¿Cuál es la obligación de este Estado? ¿Por qué razón la está ejecutando? Porque esto le va a permitir a la gente señalar si se está aplicando correctamente o no. Cuando se oculta toda esa información como se ocultó anteriormente, pues ¿qué pasa? Que la gente dice, no sabe qué está pasando. Te dicen, hay una obra y ya. Y entonces, si era una obra de 100 millones y se invirtieron 10, pues nadie lo sabe. Porque aparte, mucho se oculta en ese sentido. Este mecanismo a mí me parece muy importante. Yo quisiera que nos explicaras un poco cuál va a ser esa relación o cómo deben hacer las instituciones sociales, este grupo técnico, este comité técnico que representa a la comunidad, para que esté atento a cualquier desviación. Bueno, primero deben contar con toda la información. Hay un coordinador del comité técnico que está ya trabajando de tal forma que con la información que se va proporcionando, porque su función es evaluar, dar seguimiento y evaluar las actividades del sistema estatal de planeación democrática. En ese sentido, con la información, contactan a la sociedad, en términos generales, a investigadores, académicos, empresarios. Por un lado, y se informa, a nivel estatal y a nivel regional. Segundo, la información que debe darse a conocer en mamparas o en lonas o como fuera, en la obra, ahí debe estar. Toda la obra debe tener. Sí, que lo consulte quien vaya pasando, quiera saber. Quien vaya pasando y que tenga interés. Oiga que aquí dijeron que iban a ser mil metros y nada más pusieron ochocientos. Entonces, ¿qué pasó con los otros doscientos metros? Entonces, ¿qué tengo una explicación? También, ¿qué puede pasar? Miren, esto es importante, pero también se puede prestar a un manejo por grupos que tengan interés en generar un conflicto. Nosotros lo vivimos en la época de don Pedro Vasco Olmenares. Entonces, vamos a dar la información. Entonces, de repente salían, en algunos casos, bueno, es que esa obra que dice que cuesta diez pesos, por decir algo, pues la verdad es que cuesta siete pesos. Y armaba ahí todo. Se explicaba, no, mire, son siete pesos, son diez pesos por esto, esto. No, es que son siete pesos. Hasta que decíamos, bueno, finalmente, estos son el proyecto ejecutivo, estos son los términos de referencia del proyecto, pues te damos los siete pesos y tú lo haces. Nada más que bajo esta especificación, mire. Y ahí es donde ya tronaba el asunto. Donde la puerca torcea el rabo. Oiga, pero es que no, no, no. Tú dices que son siete pesos, yo te creo. Hazlo. Hazlo. Nada más que estas son las normas. O también podía suceder, por ejemplo, sobre todo en obras de captación en pozos, mientras no esté el pozo perforado, no puedes tener el gasto que puede tener, ¿no? Exactamente. Entonces, haga de cuenta que en el proyecto decía que se necesitaba un motor de 30 caballos de fuerza, por mencionar algo, ¿no? Pero, y que la base era una base de 3 por 3 metros. Pero ya cuando estaba perforado el pozo, resulta que se necesitaba un motor de 15 caballos de fuerza, porque ya se conocía el gasto. Y la base no iba a ser de 3 por 3, iba a ser de 2 por 2, por decirlo. Entonces, muchos decían, oiga, es que no están poniendo el motor de 30. Pues sí. Ni el arrancador para ese motor, pusieron un arrancador para un motor de 15, sí, porque el motor es de 15. Pero el de 30 cuesta más, sí, cuesta más. ¿Qué pasó? Bueno, eso es correcto, ¿no? Pero otros decían, no, ponga el de 30, porque sí se lo ha hecho. Porque es el que... Sí, pero no conocíamos el gasto de ese pozo. Entonces, pero creo que es algo que vale la pena correr esos riesgos. Vale la pena. Es mejor que se transparente siempre, ¿no? Es mucho mejor que se transparente. Yo creo que si ponemos en la balanza los pros y los contras, yo creo que los pros superan por mucho, pero por mucho el que se lleve a cabo este tipo de actividad. Yo creo que, Socrates, como está corriendo el tiempo, ya se va a acabar el programa. Hablábamos en el corte del tema de los migrantes. Eso. Lo que representa el ingreso de las remesas para Oaxaca. En algún punto, no sé si sigue siendo así, rebasaba el Producto Interno Bruto de lo que es el Estado, lo que provocaba, lo que producía el Estado en dinero. Pero cuando menos, si no es así, sí son cantidades que han sostenido Oaxaca durante años. Y entra en vigor la era Trump, que ha generado una gran expectativa de que vaya a haber un regreso de paisanos tremendo, ¿no? Que los corran y que eso podría generar un caos en materia de gobierno, de gobernabilidad, de dinero. ¿Qué representa esto? O sea, es decir, a la hora de hacer esta planeación, se dice, a ver, remesas, cuánto es y si va a bajar, ¿qué voy a hacer? Sí, claro. Bueno, nada más para finalizar lo del Comité Técnico. Bueno, ya hay un coordinador que está trabajando, es Claudio Ruiz, el coordinador del Comité Técnico. Con respecto a lo de las remesas, el año pasado cerramos Oaxaca, el Estado de Oaxaca recibió alrededor de 1.200 millones de dólares en remesas. Son como 20 mil millones, más de 20 mil millones de pesos. Pero para ponerlo en perspectiva, es lo que tiene YEPO en presupuesto. Sí. Es una cantidad muy importante, es una cantidad muy importante que una vez que ha terminado, por dos cosas. Primero, porque cuando entran al país, pues ya se convierten en pesos. Entonces, contribuye a la formación de las reservas, de moneda. Y lo segundo, porque genera demanda en las localidades a donde van. La compra de los materiales, los acarreos, empleo con los que trabajan en la construcción, locales, los gastos en las tiendas de las localidades. Entonces, sí le da una sostenibilidad. Es una activación económica. Le da sostenibilidad a la economía de los lugares a donde llegan esos recursos. Y, bueno, en ese sentido, se están tomando las medidas necesarias para poder hacer frente a un eventual problema que surja por la disminución de las remesas. Y, por otro lado, la llegada de gente que, ojalá y no suceda, pero que tengan que regresar a sus lugares de origen. Y que, bueno... Empiecen a buscar empleo o una manera de vivir. Exactamente. Por eso es importante enfocarnos al crecimiento económico. Porque necesitamos que estén, que existan, ampliar las oportunidades de empleo. Pero un empleo que realmente le permita tener un ingreso digno. Porque luego también tenemos el problema con la estructura productiva que tenemos en el Estado. Por eso es un problema estructural. los cultivos que tenemos, por ejemplo, el café en genéricos, que son alrededor... Algunos dicen 100 mil familias, otros dicen 85 mil. Dicen que 85 mil a 100 mil es un número muy grande ya. Pero están en genéricos con precios muy bajos. Y luego tenemos el problema de la arroya en algunas zonas. Entonces, hay que hacer una política pública en materia de cafeticultura. que no es rápido tampoco de impacto porque tarda cuatro años en empezar a colorear y a dar. Entonces, hay que buscar cómo se intercala café, por ejemplo, con otro tipo de cultivos que pueden tener precios buenos con el cacao. Si eso pasa, vamos a tener que reinventarnos en competitividad. Hay que reinventarnos en competitividad. Y por eso la infraestructura física es muy importante. Esa es la razón de ser de las supercarreteras. Si no tenemos las supercarreteras, mejor nos olvidamos de las posibilidades de crecer. No tendremos... Y en Estados Unidos las carreteras fueron determinantes para el crecimiento económico. Y en México. Y en México. Y en todo el mundo. Decía Stanley que era luz, caminos y agua. Fíjense, de tal forma que... Vodka en el caso del... Vodka. Aquí mezclaque también. Que no le pidiera nada al vodka, que no le pidiera nada. Y estamos trabajando con todos los... en toda la cadena productiva. Con los productores, con los industrializadores, con los comercializadores. En un trabajo coordinado. ¿Cómo siente a la gente? La siento entusiasmada. La siento con esperanzas. Y ese es un gran reto. Es un gran reto. Porque no se... ¿Puede venir la decepción? ¿No puede venir el repunte? Ya no hay espacio para decepcionar a la gente. No es... Un punto intermedio. Creo que estamos ante la última oportunidad en este país. Y si no lo entendemos, estamos equivocados. Y vamos a acabar con serios problemas. Fíjate qué importante esto. Es decir, yo creo que esto sí lo entiende el gobernador en ese sentido. ¿Verdad? Porque está aplicando acciones muy directas. A mí me da la impresión. A ver si está de acuerdo. Ok, no va a hablar mal del gobernador. Ni tampoco yo lo voy a decir que hable mal. Pero me da la impresión a mí de que el perfil del gobernador es muy técnico, económico. Así lo vi yo en el Infonavit. Es los números que repuntó él allá que venían en números rojos y los volvió negros. y me da la impresión que en ese empoje que él trae trae ese gran conocimiento. ¿No? Para empezar, pues es el estadounidán, tiene, trabajó con Bob Stiglitz, ¿no? O sea, trae el tema económico como parte de un perfil muy personal y que no es, no voltea tanto a la grilla, ¿no? O sea, no es un gobernador grillo. Pero esa es mi impresión y se me hace muy lógico verlo a usted en Coplade porque esa es también mi impresión de usted. O sea, yo que conozco su trayectoria como periodista, yo lo considero en las mismas. O sea, mucho más técnico, mucho más enfocado a que haya unos resultados, a que se tenga un acuerdo político y ni modo, ya perdimos aquí, pero logramos un acuerdo político. Lo veo más técnico, económico a usted. ¿Es correcta esa apreciación del gobernador? No, yo, este, estoy seguro que no es correcta porque él ha estado en contacto permanente con la población. Si vemos desde la campaña. O sea, si trae un componente político él. Claro. Es que, a ver. Si no lo tuviera, no puede hacer esto que está haciendo el trabajo. mire, aquí también en la generación de expectativas o de esperanzas y todo ello, es importante la comunicación con la población porque los problemas de Oaxaca, del país en general, no se pueden resolver en un año, en dos, en cinco. Pero vamos a intentar. Pero, no, hay que crear las condiciones. Hay que cambiar. para acá y de repente decir, ahora vamos para allá, aunque está hasta allá el este, pero si no hacemos esto, no vamos a ir. Pero si la gente no está informada y este no es un trabajo de gobierno, nada más, o de los gobiernos. Es de toda la sociedad. Es de toda la sociedad. Eso es importante. Muy importante. Pues, desgraciadamente se nos acaba el tiempo. No es cortar, tendremos otros programas porque sí es muy interesante ahora entrar al tema eminentemente político y social. Te agradezco, Jaime, mucho la participación. Celestino, ha sido, yo creo que muy aclarador todo este tema y a ustedes, amigos, ahí están, ya, mecanismos para poder no solamente opinar, sino denunciar y demandar. Gracias por su atención en Punto Final. ¡Gracias!